Tiene una cosa que voy a decir, es un, ¿cómo se dice?, una experiencia maravillosa, un poquito difícil para la, ¿cómo se dice en español?, las tierras, pero por la cabeza, muy bien. Nosotros hacemos el camino norte, pienso que la diferencia en el camino norte del camino francés, el camino norte es muy, ¿cómo se dice?, muy típico, muy precioso, no más gente. Menos gente, sí, ¿no? Más saludable. En dos, tres albergues, son solamente dos personas por toda la noche. Fenomenal, muy diferente y, no sé, todo, sí, todo muy diferente. Ahora no tengo muchas palabras para decir y creo que necesito unos días para reflejar y todo y, sí. Mi mejor amiga fue conmigo, pero tenía algo al pie y por eso tenía que terminar antes. Primero la etapa a la costa de Portugal, fue maravilloso, con el sol y calor y todo, sí, y después en España hablar con la gente y, sí, eso. Espirituoso y un challenge, un challenge por mi cuerpo y mi cabeza. Me gusta mucho, yo quiero un futuro, quiero hacer otra vez con mi padre. Había diez muy larga, sí, mis pies me duelen. Sí, he hecho lo francés, lo portugués y la plata. Los tres? Tres, cuatro meses. Sí, ahora voy en Italia, de Calabria, hago Santiago, tres mil kilómetros. Es bueno todo, la Calabria, me enamoré de la España, de Italia, no, de España, vengo, arrivo en Italia, dormo y soño en camino, prendo lo zaino y reparto en España.